bienvenidos amigos suscriptores a otro nuevo vídeo más bienvenidos así dice la caro pero yo digo bienvenidos amigos suscriptores, la caro no anda aquí, ay que yo me acordé bienvenidos amigos suscriptores a otro vídeo más esperando que gracias por ya estar pendiente de este vídeo muchísimas gracias, muchísimas bendiciones contra muchísimas bendiciones, así es, bendiciones para todos los que nos están viendo ahorita muchas gracias amigos por apoyarnos y recuerde seguimos aquí pues trabajando en casita de Esteban seguimos aquí ya ya pusieron las varas y ya las están amarrando con el alambre de amarres y este no la van a clavar solo así porque cuando le ponen en medio el clavo este como le quiero decir a la vara y ya el trabajo lo hace uno echar idea por qué? es como cuando echan una dejiga a veces que no eran haciendo odios así a mi duele que está marri que está marri ya amarrado si quieres grabar ya primero Betillo para que no levanten Betillo, quién es Betillo? Betillo 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 ay Betillo tío pues sí mucha yo les iba a hacer una pregunta verdad tío 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 Bueno, que yo sepa cómo... Ay, la Andrea sabe mejor, vienen muchas. Es que como a veces... Bueno, ¿qué han dicho? Todavía falta para los tres meses. Falta todavía, digamos... Hace con el pantalón así. Hace así, levántoselo así. Se escucha raro, ¿verdad? Pues sí, ¿quién me lo va a responder? Le falta una semana, dice, para tener tres meses. Una semana para tener tres meses. ¡Wow! Ya llevan algo. Y van a decir que cada fecha la recuerdan. ¿Y cómo? ¿Que no se hagan cuenta uno? ¿Cómo quiero decir? ¿Cómo la recuerdan? Quiero saber así como... ¿Cómo fue ese momento que usted le dijo? ¿Cómo recuerdan cada fecha? ¿Qué hacen para esa fecha especial? Mira, yo no sé, pero... Y ese noviazco, muchas... Ustedes lo comenzaron así, como dicen, bajo el agua... O todo valor este viejo... O así con los amigos y que después... ¿Tú valor ir a pedir permiso? Que ese es un valor, por ti aparte. No, no fue. ¿No fue? No ha ido a pedir permiso por usted, Laura. Laura, ¿y usted quisiera que usted viera a pedir permiso? Sí. Ah, este... Pero ya después de sus... Después de sus 15 años, o... Antes. No sé. Yo creo que mejor tenía que esperarse un poco. Sí, después. Sí. Sí, porque... Después de ser... Sí. Sí. Ahorita ella está pequeña. Sí. Miren, usted ya tiene que ir habilitando las palabras que le decía la mamá. No, no sé, no sé, no sé qué... No, ya estoy ya. La suegra. Sí. La suegra. La suegra. Y luego, después que la Laura fue a comer, todos estábamos desayunando. Acabamos las tortillas a la pobre señora. ¿Lo daba a explicar? No, como bien raro, porque nosotros ya lo conocíamos desde antes. Yo ya lo conocía hasta. No, no, no. Bueno, no platicamos. No, eso es lo que yo quiero dar a explicar. Sí nos conocíamos, pero nosotros ni siquiera... Siquiera es el día en hola. O sea, no contaban en alguna plática. No, no es que la Laura antes, yo la miraba que iba a pasar y no me decía ni hola ni salud. No me decía la Laura. Sí, la Laura, este, ajá, es de pocas palabras, es callada, pero cuando agarra la onda ya, yeah. Oye, que la Laura, oye, que la onda buena. La Laura, oye, que anda dentro de los canales que ella... Cuando ya estira la onda... No, no me gustan las otras. ¿Cuál le gustan a usted? A mí o no, una me gusta. Una moto, ¿sí? Una marca de una moto. Ay, mucha. ¿Cómo? Y no las hondas, pues no, te van. Marca de la moto, te van. Ahí te van. Ay, las hondas. ¿Les gustan las hondas? No, la verdad es que no importa la marca. No, no, porque como que... No se pone a cantar en... El que importa es el que la maneja. Ah, qué duro están estos bancos. Karen, mira, es que no me haces casa. ¿Qué? No, sí. Lo que importa no es la marca de la moto, no que aquí en la maneja. Sí. Yo creo que sí. Sí. Y mucho. Mucho. Ay, ay. Usted, Karen, no se recuerda esto. Si fuéramos en una moto. Bien. Y... Digamos que sea la Karen. Ajá. Abrezame, yo soy la Karen. Abrezame. Abrezame, la cabecita aquí. Ajá, eso le iba a decir. No. No voy así, no voy así. No, voy así. Ay, así. Ajá, ajá, ajá. Otra cosa que hago, no se han dado cuenta. Ah, ¿por qué no le hemos visto? Deme un besito. No, 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 no es eso. No, 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 no es eso. Ajá. 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 No. Ajá. Ajá. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer para hacerlo perfectamente como vos lo hacés? Abrazalo. ¿Así como ibas? ¿Cómo ves la moto? Sí. ¿Así? ¿Cómo ves la moto? Ajá. 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 Oírala. Pobre tachiza de castado, eh. Estás de equipo. Ajá. Ajá. Saludos ahí. Saludito ahí para el que está llenito de amor. Ajá. Para el que está llenito de amor. De verdad que está llenito. De verdad que está llenito. De amor, de puro amor. Ay, si ves este video, el otro muchacho que arregla el video. Ay, Nahum. Un gran amigo. Así es. Ay, por cierto, Nahum, lo extrañamos bastante ahí. Ya tiene días de nuevo que lo visita. Nahum, ¿cuándo vas a venir, Nahum? No, algo le voy a decir a Nahum. Nahum. Ni siquiera un hola, Nahum. Te olvidaste de esta amiga. A mí Nahum sí me escribe. Allá ande dónde, pero yo le contesté lo que está. Y igual él me dice, este, Karen, gracias ahí por su linda amistad, por escribirme y todo. Y yo le digo, ahí estamos, somos buenos cheros, somos buenos amigos. Por cierto, él va a ser este, con quien yo voy a salir. Así como en sus 15 años. Ay. Ajá. Ahí va a andar él, sí. Ajá. Y también va a llegar ahí a los ensayos, ahí al vals. Sí. Ahí lo vamos a tener presente. Sí. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ah, entonces le voy a decir porque ni siquiera. Ajá, y reclámele. Nahum. Ahí dígale. Nahum, no te acordéis de mí, ¿verdad? Acordáis de Laura, por favor. Ni siquiera un hola. No, ni un hola. Ni siquiera una carita, mándele. Ni siquiera una carita allí. Porque esta niña está desesperada, que no le manda ni un hola, por Dios. ¿Por qué la desespera? No, no me siento desesperada. Porque es un gran amigo, entonces se ha olvidado. Lo único que hace falta a los amigos. Sí. Porque él siempre me está diciendo, mira, Laura está aquí, mira, Laura está ahí, por eso. Sí. No, la verdad, cuando me mira a mí me habla y todo, pero él no me escribe. Se olvida de las amigas. Un saludo de un amigo, o sea, una amiga como que le alegra el día a uno, pues, le alegra. Ajá. Porque hay los suscriptores que nos escriben y desde la buena mañana dicen, buenos días, que tengan un bonito día, bendiciones, porque ellos ya saben que uno trabaja todo el día y no puede ocupar el teléfono por el trabajo y todo eso. Muchachos están grabando las canillas. Entonces, la verdad de las cosas es que un saludo de un amigo, pues, la verdad, para nosotros es bien importante. Se siente bien porque se acuerdan de uno. La verdad, uno se alegra porque dice, wow, tengo amigos. Se acuerdan de saludar. Siempre en la mañana, hola, buenos días, y eso, uno se siente bien feliz. Ya vamos terminando ya los banquitos, ya están, ¿ya están o qué? Solo va faltando... Ahí está Estevita, Estevita. Solo... Esteban. Hola. Ya casi. Ya casi. Solo falta el amarrado con el... Como está diciendo Esteban aquí, con el alambre. Solo falta eso y ya los bancos ya están listos para uno sentarse, hacerse un su descanso. Y después de todo esto, vamos a ordenar aquí todas las barras tiradas, porque hay barras tiradas por aquí. Sí. Y hay basura. Entonces vamos a dejar ordenar. ¿No le recuerda algo eso? ¿El qué? La adivinanza. Dale. Le pica la panza. ¿Qué se parece la tortilla al poste? Ah, en la que los dos son redondos. La tortilla al poste. En la que los dos son cortos. No. Porque los dos detienen al hambre. Ah, bueno. Porque el poste lleva alambre. En la tortilla, uno le tiene hambre. Ajá. Entonces los dos detienen al hambre. El hambre. El hambre. El hambre. Ah, ok. El tiene el hambre. El alambre. No, de veras. A contar. A decirle, iba que no se acuerda. A mí me acordé algo cuando dijo la Karen esto, barras aquí. No se acuerda cuando uno a veces está en su cuarto y deja toda la ropa regada. Desorden. Le dice la mamá a uno. Mira, me recoges todo eso que has dejado. Cosas aquí, cosas aquí, cosas aquí. Sí, hay ordenes los que tienen desordenados el cuarto. Y ahí nos vemos ahí en un... ¡Hasta la próxima! Gracias por estar pendiente. Hasta la próxima. Próximo. Besos.